¿Cómo te llaman? Patricia Para Pato Para Pato, con cariño, estoy firmando un autógrafo, Seba Presta ¿Cómo es tu teléfono? Dale, te lo digo Dale, decime 15 15 55 55 91 91, decime vos si no 31 Pato, hablamos Dale, dale La pirámide es tuya Se pone nerviosa, chao, que boludo Se pone nerviosa, no Pero bueno, buena onda Buena onda y linda a mí O sea, yo creo que hay mejores Pero es la primera semana ¿Entendés? Yo lo que estoy notando es que es mucha buena onda Y lo registro en la calle Es como, como El rating yo lo mido por la onda que hay en la calle Eh, Presta, Careta, que vuelva aquí La cocha de tu lana Sí, eso, son amigos míos, son del barrio Mati, Mati Matías, panelista de Duro de Omar ¿Qué haces, papá? ¿Vas al canal? ¿Qué está? ¿Está bien? Te la come doblada, puto Son de acá, del barrio No pasa nada ¿Todo bien? Bien, ¿cómo anda el reality? Bien, éxito total Mucha, mucha onda de la gente Mucha onda de la gente Cariño, cariño Agárame la vida y le tengo luna Puto Escuchame, rolinga del orto Fumapasto ¿Qué tenés que decir? ¿Qué me pasa, boludo? Que me estás barriando De que llegue la roja de tu hermana Corre, con duda Hola, Sebastián ¿Quién anda ahí? No te asustes, por favor ¿Ustedes escucharon? Está hablando de un inodoro, me parece Hola Tranquilo, no soy el inodoro Soy de la producción del programa Mientras no estabas, el equipo instaló un confesionario en tu baño ¿Y qué tengo que hacer? Nada Solo contanos cómo estás Bueno, estoy bien, estoy bien Pasa que como que necesito ponerla ya Te repito que no soy el inodoro Ah, perdón, perdón Podés mirar a cámara, naturalmente Nos preocupa la situación psicológica que estás atravesando, Sebastián Sí, pero estoy bien O sea, yo estoy trabajando en la tele y estoy acostumbrado, estoy bien A mí podés contarme lo que quieras Bueno, gracias, gran hermano Pero estoy bien Yo no soy el gran hermano Uh, perdón Todo bien Perdón Pero... Eh, no... No puedo decirte gran hermano porque yo siempre quise estar en la casa No, legalmente es imposible Uy, qué cagada, qué cagada Pero te sale igual, eh La verdad que... O no, muchachos, la voz te sale igual, loco, igual, igual, igual ¿Me estás acusando de plagio? No, 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 ni pedo, pero... La verdad que la sacás es una cosa que se me puso la piel de gallina cuando escuché ¡Eh, eh, eh! Bien ¿Por qué no te vas un poquito a cagar? Bueno, qué mala onda, loco Estoy cansado de que me rompan las pelotas con esa mierda de la voz del gran hermano Pero la tenés muy parecida, ¿qué querés? ¿Por qué no te confesás solo? Presta a la puta madre que te reparió Uy, loco, qué mala onda ¿Pero qué carajo está pasando ahí adentro? Nada, mi amor, nada, nada Me acaba de reputear el gran hermano Claro, como no está en la casa y no es menteta, a Tamara Paganini, a Pamela David y al puto este, con una que se llamaba... Gastón Treseguet, pelotudo Sí, hola Sí, por favor, con Daniel Tonietti Sí, es por el asunto del gran hermano Del... Del... De lo que me instalaron en el baño, es un quilombo Necesito ponerla ¿Qué, qué? No Con un chaco La mitad que me parió Hola, sí Hola, Jas ¿Qué haces? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿vos? Bien, boludo, ¿te pasa algo que me hablas así? No Ah Jasmin Sí, hola Me dijeron que tu reality es un éxito Sí, es un éxito, pero no sé hasta cuándo ¿Por qué? Porque tengo problemitas así con... Con mi mujer, no se copa mucho Ah, pero a mí me encanta verte en cámara ¿Sí? Sí, ¿podría salir algún día? ¿Conmigo? No, real, yo quisiera Ah, no, bueno, de hecho está saliendo ¿Y qué, y esto se lo llega a la noche? ¿Hm? ¿Te molesta que te toque? No, me encanta Ah ¿Y me podrás conseguir un juguito de pomelo con unas gotitas de jugo de naranja? Yo Gracias, sí ¿No me preparás un juguito de naranja? ¿Ahora? ¿Esto es lo que haces en el trabajo todo el día? No, también lleno planillas y... ...vás contando a la gente ¿A vos te gusta Jasmin? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién querés una patichita? Contestame ¿Quién? Dale, Jasmin La gorda Estás loca, boluda, es horrible Sí, claro Compañera Mirá, se van a cagar vos y te pones a la mina de mierda ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Acá estoy con tu suelo, eh! Sí, sí No me tocas un pelo en tu puta vida Sebastián Presta Estás nominado Que vuelva aquí, puto ¡Etoipstate! ¡Etoipo! ¡Etoipo! ¡Etoipo!